En primer lugar, durante la próxima semana en España serán más las personas vacunadas con pauta completa que el número de personas que ha notificado el contagio. En segundo lugar, en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas las personas que estén vacunadas con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de compatriotas vacunados con la pauta completa. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas y la semana del 19 de julio lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa. Es decir, queremos lograr, lo vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto. Repito, esta es la planificación prudente, más conservadora, propia, lógicamente, de un proceso tremendamente complejo, como ya hemos anunciado desde el principio de la vacunación.